Sí, estamos convencidos que esto va a ser un éxito. Estas son dos cooperativas, Cooperativa del Sur y Capir, que es una cooperativa de productores, junto con una empresa nacional que es La Lonja, más el aporte de otros empresarios que confían y traen sus productos de pastas, lácteos, artículos de limpieza. La idea es poder vender artículos de primera calidad, como ustedes están observando, ven los precios, se puede vender artículos de buena calidad a precios accesibles. Nosotros creemos que el tema de los precios es una fuerte presión de grupos económicos, formadores de precios y una intermediación que genera una ganancia excesiva para los empresarios en detrimento del salario del trabajador. Bueno, la idea es en 30, 40 días abrir otra sucursal en Morón. Ya tenemos el local, lo hacemos conjuntamente con la empresa La Lonja. Y si lo de Morón funciona, la idea es tener en cada municipio de Buenos Aires y de todo el país, por lo menos un local donde los vecinos puedan acercarse, acceder a productos de primera calidad a un precio accesible. En este caso el productor le sirve el precio porque es un precio de plaza, de acuerdo a los costos que él tiene para poder poner un cajón de manzana hoy acá, él le sirve ese precio. Quizá le está sirviendo, en un caso de un productor de manzana, mucho mejor que exportarla en este caso, porque el gran exportador, el gran concentrador le paga determinados precios y se lleva la mejor manzana. Bueno, yo creo que tiene dos explicaciones. De un lado la función social, o sea, la propuesta social que hay en abaratar los precios, como está muy de boga, de que acá hay inflación, que los precios, bueno, porque se remarcan los precios también. Entonces, esto es un, digamos, un pequeño granito de arena, inclusive va a servir para balancear a otros, digamos, cadenas de venta, para que nos pongamos más en tono, porque no haya tanta, digamos, pretensiones de ganar mucho o de concentrar la producción también. Porque nosotros hacemos, cada uno hace de todo, ese es el trabajo de cada uno, por eso no tenemos intermediarios. Los productores hacen lo mismo, los productores de frutas, los productores de, en este caso, de las pastas. Son todas empresas familiares que nos juntamos para tratar de llegar a la gente con un precio razonable. ¿Y cómo se explica esa diferencia? ¿Está vendiendo muy barato acá o muy caro en los supermercados? Si viene directamente el productor, viene acá directamente el productor, no va a otro lado que no sea acá, ellos tienen su puesto de venta acá. Entonces, no necesitan mandarlo a ningún lugar, donde después le duplican o le triplican o le cuatriplican el precio.